días señores amigos aquí en esta cobertura especial estamos aquí en la avenida los béisbolistas en la esquina calle primera santo domingo oeste de un árbol cayó ahora en las tempranas horas de la mañana y algunos reportes que tenemos aquí están en la defensa civil equipos de 911 miembros del ayuntamiento de santo domingo oeste están haciendo las labores rápidas y preventivas para poder sacar este árbol de la vía y que no cause ningún daño hasta el momento no reportan de personas heridas ni víctimas como vemos también el semáforo de acá está el frente acá está la calle primera villa aura el semáforo aparecer con los fuentes vientos cayó y está pendiendo solamente de un hielo aquí como vemos la defensa civil y los miembros están movilizando el tránsito y un vehículo para que el que venga rápido pueda disminuir a tiempo su velocidad haciendo un trabajo están aquí y como vemos repito avenida los béisbolistas esquina calle primera santo domingo oeste el semáforo las fuentes vientos parece que lo movieron aquí vemos la calle primera vemos tratan de cortar la mata para que no termine de de derribar los alambres verdad aquí están su trabajo repito alcaldía santo domingo oeste los bomberos miembros de la defensa civil todo el equipo del 9-1-1 ahora en la mañana es de lunes en el que pasa Fiona son de los defectos parece que las fuentes brisas momentáneas como ven la llanta de aquel árbol seguimos en cobertura para este grupo de medios telemicro 2 ahora una 2 2 hay 2 2 2 2 y